...en México del problema que también tenemos en Chihuahua y que tenemos en muchas partes del país. Y mañana estamos invitando a que marchemos todos juntos como un ejercicio de enfrentar el miedo. Y creemos que tenemos que construir una nueva fuerza en México, cívica, ciudadana, para unir fuerzas, para superar el miedo y enfrentar el miedo que está en nosotros, no está en los asesinos ni en el gobierno. Y así, vencer el miedo, el miedo es el enemigo de nuestro país. Queremos hacer un ejercicio mañana, caminando del arco de la calzada a la plaza principal. Y ahí vamos a dar algunos mensajes, pero más que nada venimos a decir que estamos con Guanajuato, estamos con León y queremos que ustedes también estén con nosotros. Y estamos tratando de construir una fuerza para superar el miedo y también para poder llamar a cuentas a la autoridad. Porque no podemos levantarnos en armas para enfrentar a los delincuentes, porque vamos a tener enemigos de los dos lados. Pero tenemos la autoridad constitucional y moral de llamar a cuentas a las autoridades, que no están cumpliendo con hacer que se respete la vida. Y estamos invitándolos a unir fuerzas con nosotros. Necesitamos poner de un lado las diferencias políticas, sociales, religiosas y culturales, porque el tema es México y no queremos seguir perdiendo más nuestra libertad y nuestros espacios a los asesinos. Y yo creo que nos toca a todos asumir esa responsabilidad y los estamos invitando a marchar con nosotros y nosotros queremos marchar con ustedes mañana. ¡Gracias!